Que un partido político le diga a su expresidente de la república que se vaya a esconder, hombre, quiere decir entonces que el partido político está a favor de la corrupción y no respeta de ninguna manera el sistema jurídico de nuestro país. Acusación dirigida al partido de gobierno después que su secretario general dijo que el mismo FMLN habría aconsejado al expresidente Mauricio Funes de no regresar al país para evitar ser capturado. El dirigente de izquierda dijo lo siguiente, Mauricio, no es conveniente que vengas, te pueden capturar, enjuiciarte y humillarte políticamente. Probablemente el FMLN está preocupado de que si el señor Funes se queda aquí y lo interrogan, no vaya a ser que él vaya a mencionar algunas personas o algunas acciones que lo comprometerían no solamente a él y a funcionarios de su gobierno, sino que también a funcionarios de la FMLN. De acuerdo con el partido opositor, el asilo no debió ser otorgado al exjefe de Estado de Nicaragua. Dijeron considerar que los cinco agravios a la ley que manchan el expediente de Mauricio Funes no son delitos políticos. La Fiscalía General de la República investiga a Mauricio por peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Ninguna de estas cuestiones tiene que ver con persecución política. Respecto a los supuestos mensajes amenazadores de la derecha que el exmandatario destacó en su cuenta de Twitter, Arena respondió que la red social no fue la mejor instancia para hacer la denuncia. Y si él considera, además de que violentando la seguridad que él tiene, ha habido alguien que le ha hecho algún tipo de amenaza, insisto, debería de ir a la Fiscalía, no agarrar sus cosas e irse. Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Oscar Santamaría, explicó que a su juicio el asilo otorgado al exmandatario estaría desapegado a los tratados internacionales. Naturalmente que va a resultar una orden de detención. Y si las personas están en otra parte, pues lo que tiene que hacer, como ya mencioné, en estos casos es en que procede la extradición de alguien, el uso de la difusión roja, o sea, la detención internacional. En tanto, el expresidente Funes, quien durante su mandato aseguró que lucharía contra la corrupción, envió dos mensajes directos al partido tricolor. No he sido vencido en juicio. No existe ninguna condena en mi contra. La derecha se equivoca cuando asegura que soy prófugo de la justicia. No soy prófugo de la justicia, como sostiene ARENA. La FGR no ha presentado acusación penal en mi contra para asegurar que evado la justicia. Pero la verdad es que así también le dijo antes a todo el mundo de que él no iba a pedir asilo en Nicaragua y lo pidió, así que no vuelve a mentir. El caso del expresidente Funes, según ambos dirigentes de ARENA, será analizado en la próxima Asamblea General de Partidos Latinoamericanos, UPLA, cuya sede será San Salvador los días 9 y 10 de septiembre. Para El Noticiero, Adriana González.